Aquí en México, al poner en marcha el segundo ciclo de mesas de diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, el canciller Marcelo Ebrard habló de la importancia de lograr una reconciliación en el país sudamericano y lo hizo en un lugar muy significativo, en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social, que fue sede de la firma del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, conocido como el Tratado de Tlatelolco en 1967. Esto fue lo que dijo el canciller. Que México haya asumido el papel de país garante y sea sede de este segundo ciclo del diálogo confirma que tenemos una política exterior pacifista y de compromiso por la paz.